¿Qué es la leyenda? Una tribu, eran indígenas, aborígenes, y esos aborígenes se reunían para hacer sus fiestas, ¿no? Y en medio de esas reuniones, de esa celebración, llegó el sacerdote de la tribu, el chamán. El chamán venía a decirle a los de la tribu lo que le deparaba el futuro, lo que iba a pasar. Y el chamán dijo, nacerá una niña, una niña. Hija de cacique, con ojos aguamarina, que será la perdición de la tribu. Hija de cacique, con ojos aguamarina, que se asustó, se asustó, se asustó y agarró a la niña. No, está, no pesa mucho. La agarró y la escondió. Y para que nadie la viera, puso a 22 guardianes, que tenían que vigilarla día y noche. Pero un día, algo extraño pasó. Algo extraño. Cerca de donde vivían los indios, había una inmensa laguna. Y de ella empezó a brotar. Un, era como una anelvina. Y esa anelvina llegó a donde vivía la tribu, donde estaba la tribu. Y todos empezaron a sentir muchos sueños. Todos. Todos se quedaron dormidos. La única que no se durmió, fue la doncella de ojos claros. Quien en medio de aquello aprovechó para salir de su cautiverio, y comenzó a recorrer el lugar. Y en eso, llegó a la laguna. Dentro de la laguna, había un monstruo. Y la muchacha, miró la laguna. Miró la laguna. Miró la laguna. Y de pronto, unos ojos inmensos se encontraron con lo de ella. Y algo extraño empezó a salir. ¿Ustedes no saben qué salió? ¿Qué salió? La culebra. Yo la saco aquí. Y la culebra. Acabó con todo la culebra. Y la culebra acabó con todo, hasta me regalé. Desde ese día, la culebra se llevó a la niña. Y no sabía en qué la convirtió. En diosa. Una que ustedes seguramente han escuchado hablar. Se llama María de la Onza. O María de la Onza. ¿Por qué se llama María de la Onza? Porque anda montada sobre una danza, papil, u onza, como la llaman algunos. Desde este día, en Yaracuy, para todos, María de la Onza es la liosa María de la Onza. María de la Onza, la pueden dibujar y todos los personajes la pueden dibujar como ustedes quieran. Es absolutamente libre. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Y... Adelante. Play. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Provinen sobretot del catolicisme i de religions africanes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A Xivacoa, un grup de ballarins preparava un espectacle sobre el mite Maria Lionsa. Y vamos a encontrarla con la Karen, que interpreta el papel de la divinidad. Y en el momento de interpretar, ¿cuánto estás en el papel de Maria Lionsa? Siento la diferencia. Siento, cuando la interpreto, siento como una paz. O sea, como que me identifico. Al interpretarlo, no sé, muchas cosas cambian en mí. Muchas cosas. Yo puedo llegar, o sea, estresada, estoy nerviosa, pero el momento de interpretarla cambia todo. Siento como mucha paz. Siento la diferencia en mi cuerpo. Siento. Escucho. Con ese yo le rindo como oculto de ella, no sé, ¿cómo queda? ¿no? ¿Qué? Y como no, voy todos los domingos a misa para los católicos. Aunque algo así para mí, pues le rindo como oculto am el tema cuando llevo una sola. Gracias. ск. Gracias por ver el video. En el cementir de Chivakoa hi ha la tomba de Lino Bayes. Lino Bayes és anomenat El Professor, amb motiu de la seva tasca de docent. Es tracta d'un personatge cèlebre, molt estimat i respectat. Es diu que va ser el primer a veure directament Maria Lionza durant una de les seves aparicions. La deessa li hauria confiat la missió de difondre el seu culte. L'esperit de Lino Bayes forma part del Panteó de Divinitats del culte Maria Lionza. A vegades baixen el cos d'alguns mèdiums. La missió mía acá es esto. Primero, poner el respeto. Y segundo, que se le mejore su santa moral. ¿Él la vio a la diosa en algún momento? Bueno, todavía no se ha llegado a eso de que él haya dicho que sí la vio. Pero para mí, estoy casi seguro que eso fue así. Porque voy a contarle algo también que me pasó a mí en la montaña. Porque yo soy, yo fui misionero en la montaña también. Y en realidad, pues, por momentos, una mañana, a mí se me representó la reina. Y no es como muchas personas han dicho, porque la ven así. Por lo menos en el caso mío, yo soy muy sincero. A mí no me gusta estar mintiendo mentiras, inventando cosas que no son. Yo sí la vi, pero la voz que salía era como si viniera de la tierra. Lo que se llama uno un murmullo, ¿me entiendes? Y la vi a una distancia, más o menos, como a diez metros, más o menos. ¿Cómo era ella físicamente? Ah, una belleza. Y en eso me habló, y ella me dijo, me presentó, me dijo que me presentaba a sus siete indios que la acompañaban siempre, y me lo fue nombrado de uno a uno. Y el último que vi, lo había recostado, o no, algo. Eso sí me lo presentó completamente. Ella era india. Ah. Ella es india. En la forma como yo la vi, no la vi como ella. No la vi como ella. Porque, de decirle mentiras, no, la vi como una india, no. Tiene un traje muy bebé. Y aparte de eso, aquella pureza que había en ese momento. Ella tenía la piel blanca, ¿no? Blanca. Y aparte de eso, no, la vi, no, la vi, no, la vi, no, la vi, no, la vi. Els creients diuen que si hi ha algú que sap com és el rostre de Maria Lionza, aquest és l'Innovalles. A Maracaibo, Joan Eulard afirma poder ser posseït per l'Innovalles. A Maracaibo, Joan Eulard afirma poder ser posseït per l'Innovalles. A Maracaibo, Joan Eulard afirma poder ser posseït per l'Innovalles. A Maracaibo, Joan Eulard afirma poder ser posseït per l'Innovalles. A Maracaibo, Joan Eulard afirma poder ser posseït per l'Innovalles. Quiere conocer el culto de María Leónza, seguido el de usted, porque le llama la atención, su inteligencia, como conoció a María Leónza, quiere que le dé su relato, todo lo que es el culto de María Leónza, y quiere que le dé su imagen y su, que es lo que le dio a María Leónza. Mi nombre es Ruggie Canals. Ruggie Canals. Y ese nombre de persona catalán. Cierto, hermano. Me vais a conocer y te voy a decir muchas cositas, porque fui el primer espíritu que conoció a la Reina Madre. ¿Y cómo es ella? Ella es una mujer tan linda, tan bella, de que la escultura que han hecho con ella no es así. María Leónza es una mujer de cabello largo, muy culta, muy celestial. Ella habla con una tonalidad de voz muy fina, ella habla muy pacíficamente, quiere la paz para el mundo, muy linda, con rasgos españoles. Pero es mi hija de indio. Ella no es francesa, ella no es latina, ella no, ella es india. De ojo café, de piel clara, muy clara, y tiene un tributo muy lindo. Por eso que la respeto y la quiero bastante. Amén, señor. Así sea. ¿Y cómo tenía la piel María Leónza cuando la reunió? Blanca. Muy blanca y muy transparente. Ella no quiere ser venerada por ninguna iglesia, o por ningún sacerdote, sino por los mismos seres humanos. De que llevan ese culto aquí, en su corazón, porque así fue como se me presentó ella. Como una persona tan linda, de sus cabellos largos. Los creyentes del culto afirmen que, a part dels somnis, les visions i les aparicions, la manera de poder estar el més a prop possible de María Leónza es assistir a un ritual en què la deessa baixa a l'interior del cos d'un médium. A Baruta, als voltants de Caracas, Bàrbara és freqüentment posseïda per María Leónza. Aquest dia, Bàrbara és posseïda, en primer lloc, per María Leónza com a índia i, en segon lloc, per María Leónza com a reina. Se'ns va prohibir filmar la primera possessió i el moment de substitució espiritual que va portar la segona identitat de María Leónza. Cuando ella esté incorporando, dejamos de grabar hasta que la reina no dé permiso porque mientras que la reina no nos da permiso personalmente a ella misma, no podemos grabar. ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias. 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 ¿Pero ella es india o blanca? Ella viene siendo a las dos, porque ella es la india Mara y a la vez la misma María Alianza. San Felipe, 3 de juny del 2006, inauguración de la exposición María Alianza, Religiosidad Mágica de Venezuela. Juan de Dios, sacerdotessa del culte a María Alianza, demana permís a la deessa per inaugurar aquesta exposición. Gracias. 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 La mare de María Alianza está embarassada de la futura deessa. Gracias. 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 María Alianza creix y es debe una dona índia de gran bellesa. Gracias. La violència esclata de nou a l'interior de la tribu. I Aracuy i els seus seguidors s'enfronten al xaman i els seus aliats. El xaman mata el pare de María Alianza. María Alianza es refugia a la muntanya de Sorte i es converteix en una deessa. De llavors en Sa, passeja cada nit cavalcant sobre el seu tapir i amb el seu poder lluita per l'entesa i l'harmonia entre tots els sers humans. Es la montaña de Sorte i por Caracol, de Venezuela. Aplausos. 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 La presència d'aquest altar inspira un jove visitant, mèdium del culte, que afirma sentir la crida del més enllà i es disposa a entrar en trànsit. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un poquito de miedo. Gracias. Totes les representacions de la deessa evidencien el caràcter essencialment mestís del personatge. Gracias. 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 讚ug 우리가 우리가 nació la nina una... una niña que que... muy bonita... pero tenía oso好abro amarillo, el Cacique se asustó rapidísimo, la asustó de to闊ás, le agarró a la niña... muy bonita. pero tenía oso padre marido, pero tenía oso amarillo, el cacique se asustó rapidísimo, que tenían que vigilarla día y noche, pero un día algo extraño pasó, algo extraño, cerca de donde vivían los indios había una inmensa laguna y de ella empezó a brotar un, era como una anelvina y esa anelvina llegó a donde vivía la tribu, donde estaba la tribu y todos empezaron a sentir muchos sueños. Todos, todos se quedaron dormidos, la única que no se durmió fue la doncella de ojos claros, quien en medio de aquello aprovechó para salir de su cautiverio y comenzó a recorrer el lugar, comenzó a recorrer el lugar. Y en eso llegó a la laguna, dentro de la laguna había un mundo y la muchacha miró la laguna, miró la laguna, miró la laguna y de pronto unos ojos inmensos se encontraron con lo de ella y algo extraño empezó a salir. ¿Usted no sabe de qué salió? ¿Qué salió? La culebra. Yo la cargo aquí. Y la culebra acabó con todo, hasta me regalé. Desde ese día, la culebra se llevó a la niña y no sabía en qué la convirtió, en diosa. Una que ustedes seguramente han escuchado hablar, se llama María de la Onza o María de la Onza. ¿Por qué se llama María de la Onza? Porque anda montada sobre una danza, papi u onza, como la llaman algunos. Desde este día, en Yaracuy, para todos, María de la Onza es la diosa María de la Onza. Muchas gracias. María de la Onza la pueden dibujar y todos los personajes la pueden dibujar como ustedes quieren. Es absolutamente libre. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Y adelante. Play. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ninguna de las tres está en la exposición. ¿Por qué razón? Ah, porque no se ha presentado la oportunidad de una exposición en relación a ese tema. ¿Y en el fondo permanente de pintura venezolana tampoco está? Yo creo que cada una de las personas, artistas, espiritistas, de la cultura en general, yo creo que María Leónza es cada una de estas personas. Que María Leónza está en cada uno de nosotros. Y yo creo que nosotros somos María Leónza. Cada uno de nosotros. Cada persona que te describe María Leónza, en su forma de ver, es María Leónza. María Leónza